Buenas tardes, licenciado Genaro Peguelo. Lo encontramos por aquí en su oficina. Háblenos de la delincuencia. ¿Cómo usted ve que está la delincuencia en esta provincia de la Romana? Pero es que mira, la delincuencia en la Romana no ha bajado. Ellos han apresado a algunos jóvenes de esos que delinquen, pero no ha bajado. Ahora mismo nosotros estamos pasando en los medios de comunicación una señora que se le entraron en su casa y le saquearon todo. Y día a día tuve gente, tigres, que andan con su pitola en la calle. La delincuencia en la Romana no ha bajado. Todo permanece igualito. ¿Qué recomendación le da usted al general de la Policía Nacional de la Región Este, de la Policía Nacional, para que controle más este tipo de personas que andan con armas ilegales en las calles? Rotarlo, policía, que él nunca lo ha querido hacer. El único general que se ha negado a rotar a los policías es Ferreira. Si no rota a los policías, los policías se amañan en un sitio y hacen toda la diablura del mundo. O sea, hay policías que están corruptos, que ya tienen su cogiótica en diferentes puntos. Que ya están amañados. Están amañados. En otro orden, Genaro Peguero, háblenos de esta tormenta Franklin que se avecina a la región este y al resto del país. ¿Qué tiene usted que decirnos y qué recomienda usted a la población sobre esto? Mira, recomendarle a la población, a los ciudadanos, que siempre nosotros, como dominicanos que somos, no le ponemos seguridad a los tinacos, si hay una puerta que está mala la dejamos así porque no viene nada. ¿Qué hay que prevenir? ¿Por qué mejor prevenir que lamentar mañana? Entonces, vamos a tomar prevención en todos los ámbitos. Por además de eso, las autoridades, a la casita, a los lugares que hay que ayudarle, que le ayuden. ¿Entiendes? Y además de eso, que los puntos para alojar personas, que siempre hay uno, las iglesias, o sea, todos esos puntos que están como albergue, que los focalicen, o sea, que le expliquen a la población en qué lugar están. La defensa civil, ¿y usted cree que está haciendo su trabajo en este momento en cuanto a esto? Porque ellos siempre son los que están siendo, mirando los lugares de albergue para estas personas que quedan danificadas por estas tormentas cuando vienen estos tiempos de huracanes. Mira, la defensa civil hace un excelente trabajo. Lo único es que ni las autoridades ni nadie tomen cuenta de esos pobres muchachos que trabajan tanto. Les exigimos mucho, pero no les damos nada. Yo creo que cada uno de los jóvenes o de las personas que están en la defensa civil debieran de cobrar un sueldo por encima hasta de lo que gana un alcalde, porque trabajan demasiado. ¿Con quién hablamos? Con el licenciado Genaro Pejero. Muchas gracias. Azul.